Ya lo único que espera es que el próximo domingo la población de cada municipio del país, incluyendo el Distrito Nacional, acuda de manera masiva y que sobre todo observe que los mejores candidatos en sentido general y candidatas a los puestos electivos en el local como municipal, en el Partido de la Liberación Dominica. El presentar a Domingo Contreras a la Alcaldía del Distrito Nacional es un lujo de candidato. Y nosotros llamamos y exhortamos a la población de la ciudad capital a que sufrague en beneficio del Domingo y del PLD que no se va a arrepentir y tendrá un síndico y un alcalde de lujo, así como en cada municipio del país. Lo mismo que en Santiago, lo mismo que en San Juan, lo mismo que en Baní, que en Bocoa, exhortamos a toda la población. Tenemos que recuperar algunas alcaldías que perdimos en el año 2016 como La Vega, como Bonao, como San Francisco de Macorís y mantener otras importantes como La Romana, como Santiago, como Asua, etc. Renaldo, León Fernández mantiene un ambiente de incredulidad ante la Junta Central Electoral. ¿Hay elementos para que eso se mantenga? Para nada, para nada. Nosotros confiamos plenamente en el trabajo que ha venido realizando la Junta Central Electoral y yo creo que es una garantía de éxito el montaje de las próximas elecciones. Las expectativas de que el proceso se desarrolla.